En esta ocasión quiero presentarles siempre en nuestra sección los personajes quesaltecos a una familia emprendedora, unos quesaltecos que siempre, siempre han sido reconocidos por muchos de nosotros. Yo desde pequeño he venido a esta farmacia y hoy es la oportunidad. ¿Verdad? Buenos días de conocerlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Por aquí andamos haciendo un pequeño videíto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya, bien, ¿y usted qué tal? Por aquí, miren, queriéndola saludar y aprender un poco más sobre usted. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Isabel. Y cariñosamente, ¿cómo me le dicen? Chabel. Ña Chabelita, ¿verdad? Sí. Así que, Ña Chabelita, cuéntenos cómo es que surge la farmacia Santa Cruz. El turno. ¿Ah? Ahora ya no se hace el turno. No, la farmacia Santa Cruz. La farmacia Santa Cruz, ¿cómo es que surge esta farmacia? Ah, soy yo de 1972. No, es de... Ah, es de 31 la cosa. ¿32? ¿72 de mi hijo? ¿31? Ajá. Así es como yo, Chabelita. Va, ella le va a decir, ella sabe. Ok. Entonces, para esa época, ¿cómo es que nace? ¿Nace en este establecimiento o en otro lugar? No, aquí nació. Aquí nació. Sí. La casa era de la Loli López. López. Lili López. Lili López. Lili López. Y de allí, con unos años pasó a ser de nosotros. Ya. Y ya estamos en el hogar propio, donde está Dios. Ya. Una preguntita. ¿Para ese tiempo estaba su esposo vivo? No. Él tenía transporte de micro buses. ¿De buses? Sí. Y entonces, antes de morir, las vendió. Con ese dinero fue que nació la farmacia Santa Cruz. Ah. Lo puse, se llamaban Santa Cruz, y entonces le pusimos Santa Cruz a la farmacia. Oh, ok. Y... ¿Y por qué le pusieron Santa Cruz? La mamá de él se llamaba Cruz. Ah, ya. Entonces, por eso, en memoria, la mamá le había puesto a los buses. A los buses. Ok. Y mire, ¿cuántos hijos hubo con su esposo? Cinco. Cinco. ¿Me puede decir los nombres de ellos? Raúl Enrique. Sí. Ella falleció. Que es un gran personaje, que lo conocimos muchos de nosotros. ¿Quién más? Y fue Rodolfo. Y al año, nació Rodolfo. Después. Claro. Y luego. Y de enseguida, Will, que ya fue como siete años después. De la... Ah, Juan Vicente. Juan Vicente. Después de él. Una preguntita. ¿Cómo eran los medicamentos de antes? Eh, ¿usted tuvo la oportunidad de tener alguna fuente de soda o de refrescos? Así como... No, fíjese que no. No, no. No, no, no. Ya tuvimos nosotros fuente de soda. La comida más popular era la que usted comenzó a vender en aquel tiempo. Bueno, pues yo empecé con un viernes con todas las migas de Católicos y Farmacia y que trabajaba mucho en América. Fíjense que antes en las farmacias se trabajaba, que los médicos recetaban con recetas de los medicamentos. Entonces se trabajaba rotero ahí, deshaciendo el polvo, mezclándolo con jarabes y hacía la poción balsámica, que era muy buena para todos sus productos naturales. Pero ahora ya no, ya solo tienen todo preparado. Sí, preparados. ¿Y usted se especializó en eso, de hacer las fórmulas y todo eso? Sí, fíjense que yo tuve prácticas en la farmacia central en San Salvador. ¿A lo que le pide? Medicamentos hoy en la farmacia. O sea que usted recibió algún curso, algún título para eso. Sí, sí, pero uno después de practicarse se sometía a un examen, que lo hacían las autoridades de la universidad, la catedral tengo de la universidad, yo hacían abuelo el examen, y entonces yo lo aprobé. La tinta estaba autorizada para... Para hacer las fórmulas químicas de... Para trabajar. Cuéntenos, aparte de esa fórmula que me acaba de decir que era muy buena para la tos, ¿qué otra fórmula era bien común, que era bien seguido, que le venían a pedir? Para el estómago también se preparaba, digamos, caolín, pectina, para el estómago. Y pues a la gente le salía barato, porque ahora un cote de caolín, pectina, vale sus cuatro dólares. Sí, entonces, por colones, por los colones se vendían. Dígame, ¿cuánto era, oscilaba un, digamos, yo quería comprar algo para limpiarme el estómago? Una purga. ¿Cuánto costaba una purga en aquel entonces? Valía, me vendía también así, usted traía el bote, y le vendíamos unos cincuenta el purgante. El purgante. Sí. ¿Y ese era efectivo o que lo limpia? A ese del aceite de ricino es efectivo. O también hay purgantes de sal inglesa. Esa, ya la gente, por el sabor feo que tiene, que esa ya no le gusta, ¿verdad? Porque la sal inglesa, la sal de Glover, son buenas para limpiar el estómago también. Y la gente le tiene más feo, tal vez, al aceite. O es el que más recetan, ¿verdad? Porque así cuando van a hacer un examen, una radiografía, ¿verdad? Para la persona, le recetan de aceite, ya no le recetan de sal. Y cuénteme, no sé si tuvo alguna vivencia en el conflicto armado que quisieron venirle a, digamos, a pedir colaboración, la guerrilla o algo. Bueno, fíjese que a veces pedían colaboración, pero no, no, pues nadábamos voluntariamente, ¿verdad? No tuvimos, no se exigían. Y no se voluntariamente, porque como había, era, había que colaborar. Sí. Y le tocábamos. ¿Alguna anécdota que nos quisiera compartir, alguna vivencia bonita que ha vivido aquí en esta farmacia y que la recuerda mucho? Pues bien, sé que sí, pero... Sí, sé que en el tiempo pasado se tenía mayor movimiento. Cuando nosotros nos iniciamos, tuvimos buena aceptación, pero no se lo... Sí. Tuvimos buena aceptación, la gente nos tocó. Como yo ya era persona conocida. Sí. Así es que no, no, no me puedo... Tengo buenos recuerdos desde el principio. También me recuerdo que por ahí hay un cuartito, por acá donde estoy enfocando, donde uno lo pinchaban, ¿verdad? Ah, todavía. Todavía pinchan, ¿verdad? Todavía. Sí, sí, lo único porque ahora, pues, ya hay antibióticos distintos, ¿verdad? Sí. Porque antes era el antibiótico más conocido, la penicilina. Sí. Hoy, pues ya a veces también ya tenemos la filetela de la inyección y ya la gente tal vez que se la receta por allá y viene aquí a que se la ponga. La gente me va a tirar. Ok. Y... Media postil. ¿Y qué le puedo decir a toda aquella gente, a aquella clientela que aún la recuerda que va a ver este video? Pues que yo les tengo mucho cariño, me recuerdo con cariño. Porque ya les digo que ellos me dieron la mano cuando yo me inicié. Así es que todos son bien recordados los pacientes. Ok. Aquí. Aquí tenemos a su hija que nos va a compartir unas palabritas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Bien? Aquí ya le voy a ver los que te he hecho. Bueno, cuéntanos, tú que te has criado aquí dentro del ámbito farmacéutico, ¿cuáles son tus vivencias que recordás aquí dentro de esta farmacia? Ah, bueno. ¿Algunas de ellas? Sí, me acuerdo una vez que una manifestación, ¿verdad? Que fue a atacar en la alcaldía. Cuando en día venía aquel trompel de gente que no había... Había una intención que había venido mucha gente de aquí, de Tauquia, afuera, de Platanillo, de Girón. Pero era más fuerte, empezaban los movimientos, ¿sí? Y esa gente, a ver por dónde salió, pero era un buen grupo de gente que había venido y la atacaron en la alcaldía, la atacaron en la manifestación. Ok. O otra, pues sí, los problemas de cuando se tomaron el pueblo, ¿verdad? Sí. Que aquí fue tal vez quien pueda y tuvimos que ver con los clientes que estaban adentro, pues quedaron adentro y los que no se fueron por eso. Su servidor mejor se fue, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Y aparte de eso, ¿te recuerdas algunas cosas como tal vez algún herido que vino o algo y tuvieron que atenderlo? Sí, sí. Sí, como recordemos de que en aquel entonces había toque de queda, ¿verdad? Sí. Y en la Cruz Roja local los buscaba para poder atender a todos esos heridos o gente enferma porque no había servicio de la bomba que nos pusieron allá en frente. Ah, sí, una vez nos pusieron una bomba. ¿A dónde? Había una bomba, pero no se detonó. Ahora también está ahí. Ah, de veras. Sí, pero la bomba fue. No se detonó, ¿por qué que no habíamos ido? Avisamos a la policía porque había una bomba debajo de un bus. Ah, de veras. Sí, la pusieron ahí. Y eso fue como ya en los... No estábamos todavía en la plena guerra hasta... Ah, ya. Sí, entonces... Y estamos recordando que aquí está una báscula muy antigua, ¿verdad? Y muy reconocida por más de algún quesalteco. Que vino acá a pesarse con un 5 o con 10 centavos. ¿Hoy con cuánto se...? Con 5. Con 5 de dólar. Hoy con 5 de dólar pueden todavía venir a pesarse. Acá estamos, como ustedes pueden ver, viendo lo que es la farmacia. Aquí siempre los esperan. Acuérdense, hay que apoyar el comercio local. Nuestros empresarios quesaltecos han venido competencias. Ustedes sí lo sabemos, pero como quesaltecos solidarios hay que apoyar a lo nuestro. Y realmente me siento orgulloso de que yo aquí he venido desde un inicio y voy a seguir viniendo. Y le digo, este es un reconocimiento que le hacemos de que usted ha sido una persona emprendedora, una quesalteca que mucha gente la conoce y reconoce también a sus hijos, ¿verdad? Entonces, Raulito, por ejemplo, fue muy querido y apreciado por muchos quesaltecos. Usted lo sabe perfectamente. Y en fin. ¿Quién más? ¿Vicente? Mi hijo, adiós, gracias, saqué un hijo muy dedicado y es un médico muy reconocido que está en Santana. Ya. Y también me están contando acá que tiene un nieto muy talentoso. ¿Quién es? Y esta cosa, acaba de salir de ingeniero eléctrico. Eléctrico. Ok, unas palabras para él, para su hijo. ¿Qué le va a decir a su hijo? Pues, que le doy gracias a Dios, que es un muchacho sano, muy dedicado a su trabajo. Más bien, ahorita está estudiando inglés, porque es de las condiciones que conozcan el inglés. Este estudiante de inglés y que es promete, es muy cariñoso, muy amante a su familia. Bueno, estas vitrinas también ya tienen sus añitos, ¿verdad? No, antes de que no se inicia. Para que nos recordemos, miren, aquí están las vitrinas intactas, como hace más de 25, 30 años. 42 años tenemos que estar aquí. Qué bien. Bueno, entonces es así como hemos querido compartir un poquito de las vivencias de esta familia trabajadora, emprendedora. Y que siempre los va a estar esperando acá, como un punto de referencia. Yo cuando digo, ¿por dónde ando? Ah, vi por la farmacia Santa Cruz, les digo. De punto de referencia somos, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Así que desde acá, desde la farmacia Santa Cruz, nos despedimos con ustedes. Adiós, díganme. Adiós. Adiós. Chao. Hasta pronto.